El 28 de enero en el Ovo Arina en Wembley en Inglaterra se enfrentaron Arthur Peterbiev y Anthony Yarde. El ruso y el británico disputaban lo que serían 3 de los 4 cinturones en la categoría de los semipesados. El titular de esas coronas es nada más y nada menos que el ruso que hoy reside en Canadá, en Montreal, en Quebec. Hablamos de Arthur Peterbiev, campeón del cinturón de la Organización Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo. De esta manera solo le queda uno, el de la AMB, que está en posesión de Dmitry Vivol. Pero primero ocupémonos de esta gran pelea, ya que en varios pasajes Yarde demostró un gran coraje y un gran corazón. Y por el lado de Peterbiev sin duda iba a dar lo mismo. El ruso tuvo que pelear hasta el octavo round cuando un volado derecha lo envió a la lona a Anthony Yarde. El británico se paró, habló con su esquina. Ahora podemos creer que en ese momento les dijo, paren la pelea, pero esperen que quizás tenga algún resto más para poder enfrentarlo al ruso. Sin embargo, cuando el árbitro le dio el pase, volvió a la carga Arthur Peterbiev y finalizó con las esperanzas de Yarde. Fue un gran combate. Como decíamos, ambos boxeadores terminaron con el rostro lastimado. Pero la potencia de Arthur Peterbiev sin duda ha sido la diferencia en esta gran pelea. Ahora el ruso tiene un récord de 19 victorias y 19 ganadas por knockout, sin ni de derrotas por supuesto. Esto, como decíamos al principio, le da la chance de que en un futuro, y así lo pidió el mismo boxeador, enfrentar a Dmitry Vivol, el otro ruso. Que el año pasado, recordemos, le ganó a Saúl El Canelo Álvarez, en esta categoría de las 175 libras. Lo cual se presume que haya una revancha este mismo año, en el mes de septiembre. Veremos si ocurre esto. Primero que nada, Arthur Peterbiev buscará ser el rey indiscutido de las 175. Veremos si Vivol le dará la oportunidad. Por lo tanto, el 28 de enero se dio una pelea que sin duda está nominada a ser la mejor del año. Es muy temprano todavía, pero no nos equivocamos para que, si no la han visto, vuelvan a hacerlo en los distintos medios para poder encontrarla. Pero sin duda quédense con esto. Fue una gran pelea, un combate, precisamente, donde se ha marcado a fuego y a martillazos la victoria de Arthur Peterbiev.